Ya no me cante cigarra Que acabe tu sonsonete Que tu canto aquí en el alma Como puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Tregonando vas tu muerte Marinero, marinero Si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Gracias por ver el video